Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien o qué? Bueno, hoy enseñaremos otro truquillo para arreglar lavadora. En este caso tengo dos lavadoras estropeadas. Esta, que es aquí, y la otra, que es del mismo modelo. A esta le falla la placa y a la otra le falta la bomba desintrofugada. Vamos a aprovechar esta, que tiene todas las bombas. He cogido la placa de la otra, desde seccionado. Para ponerla aquí, ya tengo que quitar este panel. Para poner este panel, ya tengo una lavadora. ¿Qué os parece? Ahora vamos por faena. Esta, la placa que hemos quitado, a la otra. Bueno, lo primero que quitar la tapa. La tapa tiene unos tornillos aquí detrás, con un tornavis estrella. Bueno, cada una como lo tiene. Tengo que coger un carcharrillo con los tornillos para no perderlos. Vale. cada tapa tiene su mecanismo. Esta me parece que es así. Vale. Ahora vamos a proceder a quitar lo que es la placa. Primero, quitaremos donde está el jabón. Los tornillos siempre hay que guardarlos, pero el que tiene mucho tornillo, es que está bien de la cabeza. Quitamos el otro que está aquí. Está oxidado. Lo que pasa es que nos va a dificultar un poco. Pero por cojones, veis que va a salir. Es la zona donde se pone el jabón, donde hay mucha agua, y se oxida. ¿Ves? Tan sencillo como esto. Esta zona ya la tenemos más o menos. Vamos a quitar esto. Lo que pasa es que esta es la placa, diferente un poco de la otra. Pero... Ya tenemos la placa quitada. Ahora que quitamos el enganche, dejamos aquí y dejamos nuestra placa. Primero probamos que sea del mismo tamaño. Ese, efectivamente, es del mismo tamaño. Vamos a ver. Vamos a poner la placa en su sitio original. Vamos a poner la placa en su sitio original. Vamos a poner la placa en su sitio original. Aquí nos falta un botoncito. Que no se dónde coña está. Aquí lo encuentro. Es mejor quitar los botones, luego ponerlos después. o si no ponen los rectos para que entran rectos, yo he quitado el grande para tener más movilidad al principio es mejor poner esto de una manera todos rectos así misma posición para que entre de golpe de una con mucho cuidado, no hacer mucha prostidad porque estoy muy sensible es la placa la placa electrónica para que cuesta un poco meterlo en su sitio pero con mucho cariño se mete ahora procedemos os acordáis que hemos quitado el enganche de la placa electrónica lo volvemos a poner en su sitio como la otra fijaros muy bien los ancrajes que sean correctos perfecto, parabéns, obrigado la posicionamos como la otra os acordáis que hemos quitado esta y hemos puesto otra no tiene misterio pero mucha gente no lo sabe y lo que hace es tirar la lavadora claro, aquí está el Nordin dándole duro al duro yo siempre guardo los tornillos aquí porque se los deja por el suelo está buscando como loco bueno, vamos a ver conganchar los putos tornillos sé que es cierto que esta placa es un poquito diferente al otro pero bueno, no pasa mientras que funcione yo la verdad no tenía ni puta idea como se agarró que la lavadora pero cuando te dedicas a hacer esto por cojones tienes que aprender porque si no, no sale a cuenta yo la verdad ni sabía como funcionaba la lavadora, imagínate os dije que esta placa es un poquito diferente por el tema del posicionamiento de los tornillos pero bueno y ahora pondré un poco de cola aquí porque no tiene tornillo aquí pero tiene tres un poquito de cola y se engancha y ahí está Pim Pam dale el casitos Pim Pam dale el casitos para... ruff rúng arru rarsi rff ruff p потому Acordaros de poner el jabón Ya lo tenemos colocado de puta madre Bueno, esto es lo que dije de los tornillos, se los deja por el suelo El suelo lo tengo, tengo Me tendré que buscar otro tornillo Un punto tornillo que falta Antes de detenemos, ponemos una tapa Acá, acá, acá Acá, acá 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 therapists